Tanto, tanto, te cuidabas y ahora estás confinada a nadie Me acuerdo cuando bailabas, me acuerdo que ni mirabas, nunca entendía Por el cote que termina, donde empieza la caída de a los botarios sin red No te salvo el día que salía, discutía y el botón tiró y llave Se ventó caliente al piso rosa la pared que te hizo aullar como un bebé Jubilados de un derecho que cortaron como le echó el techo y hizo caer Solos y otra vez sin nada, después te habrá dado entrada sin salida la vejez Retumba la vela, los muchachos y la nena